Nosotros aquí en mi barrio en Milpa Alta lo recibimos con un fuerte aplauso a rocanrolear todo mundo Han de saber ustedes que este nuevo ritmo ya empezó Todos con las palmas Han de saber ustedes que este nuevo ritmo ya empezó Vengan a bailar Se trata de moverse y se llama el rock and roll ¡Todos a cantar! Shake, roll and roll Everybody's gonna Shake, roll and roll Everybody's gonna Shake, roll and roll Everybody's gonna Shake, roll and roll Y todos juntos canten este ritmo que es a todo dar ¡Muy bien! Ponte tus tobilleras porque todos vamos a bailar Ponte tus tobilleras porque todos vamos a bailar El nuevo ritmo que a todos ustedes les va a gustar ¡Vamos a cantar! Y todos juntos bailan este ritmo que es a todo dar Estamos ya en la fiesta y la casa se va a derrumbar ¡¿Dónde están las palmas?! Estamos ya en la fiesta y la casa se va a derrumbar Pues chicas y reventes bailan y no dejan de brindar Ahora todo el mundo está contento pues conoce el rock Ahora todo el mundo está contento pues conoce el rock Y todos dicen ya que este es el ritmo más sensacional ¡Última vez todos! Y todos juntos canten este ritmo que es a todo dar ¡Duey! ¡Take esas siete ropa! ¡Bien arriba!